www.achiras.net.es, el portal de Girón. A nombre de la Alcaldía de Girón, damos la bienvenida a todos presentes a este evento donde se firmarán convenios entre las instituciones del Gobierno Provincial de la SUAE y la ilustre Municipalidad del Cantón Girón. Se ha llegado a varios acuerdos para avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos de trabajo y que permita dar garantías a los ciudadanos y seguridad vial. Confiamos en que progresivamente las dos entidades se vayan vinculando de forma permanente en bien de la población. Queremos dar lectura a continuación al convenio de concurrencia entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de la SUAE y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cantón Girón para la gestión e inversión en las áreas productivas, agropecuarias e infraestructuras de riego y para el mejoramiento, mantenimiento y construcción vial, puentes en el área rural del Cantón Girón. El objeto del presente convenio es el ejercicio de las competencias para la concurrencia, para la gestión e inversión de las áreas productivas, agropecuarias e infraestructuras de riego y para el mejoramiento, mantenimiento y construcción vial, puentes en el área rural de Cantón, Girod. El modo del presente convenio será determinado una vez concluidas las respectivas concurrencias, tanto relacionadas con la gestión e inversión de las áreas productivas, agropecuarias e infraestructura de riego, cuanto las correspondientes al mejoramiento, mantenimiento y construcción vial, puentes en el área rural de Cantón, Girod. Y se va a suceder enseguida, el siguiente convenio a través del cual será el otorgamiento de concurrencia vial por parte del GAD Municipal de Girod en favor del gobierno provincial de la SOI y aportes para la ejecución del mejoramiento vial a nivel de carpeta asfáltica en 2 kilómetros de longitud en el centro urbano del Cantón, Girod. La inversión que será recuperada bajo la volatilidad de contribución especial de mejoras focalizada, establece la primera reforma y codificación a la ordenanza que regula el sistema de gestión vial de la provincia de la SOI. El monto del convenio que está suscribiéndose en este momento es de 250 mil dólares y el convenio más esperado por parte de la colectividad, el convenio de cooperación interinstitucional entre el gobierno provincial de la SOI y el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girod para el mantenimiento vial en la vía Girón-La Ramada-Tramo-Girón-La Luna de Curiquíngue en una longitud aproximada de 23.5 kilómetros como parte del fomento productivo considerado en el proyecto ecoturístico Curiquíngue. El monto y presupuesto de este convenio es de 283 mil 630 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Los compromisos por parte de la prefectura aportaron a la cantidad de 220 mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. y por parte de la Municipalidad de Girón entregaron un aporte de 63 mil 630 dólares de Estados Unidos.